No te, ya vamos a tener un poquito más Móvete, móvete, móvete Móvete Sí, venga Salte en banque Bravo Qué bueno Un momento en el brazo ¿Dónde está Gabri? Gabri, vas ahora Eres el siguiente, creo ¿Qué combate eres? Lo dijo Gabriel Dijo Gabriel ¿Adelón? ¿Qué comien? ¿Qué comien? Nada Pero no sé. Espera que preguntes. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.